Último vídeo de la mañana. Hablamos del Real Madrid, pero a colación del último vídeo. Hay grandísimos profesionales en medios de comunicación en Barcelona y en Cataluña, en la prensa deportiva y en la prensa en general. Espectaculares. La gran mayoría son muy buenos. Y hay un sector que no entiendo por qué nos deja al resto con un sabor agridulce. Si tú estás informando de que Víctor Roque va a costar 30 o 31 y 30 en variables, 31 en fijos y 30 en variables, di que el fichaje en total son 61 más las tasas impuestos y nos metemos en 73, 74 millones. Dilo de esta manera, que es lo correcto. Pero si la gran mayoría de informaciones que salen al respecto de Víctor Roque solo hablan de los fijos y los variables, pero nunca comentan, la gran mayoría de las veces no comentan las tasas impuestos, si luego estás hablando del fichaje del Real Madrid, de Hendrik, ¿por qué tienes que ensalzar cada dos por tres que al Madrid le cuesta fijos más variables más los impuestos? ¿Por qué lo comentas tantas veces? Si ya sabemos que con Víctor Roque tienen que pagar los impuestos el Barcelona y el Madrid tres cuartos de lo mismo. Y si al Barcelona le cuesta el total, 74 millones, de momento son 74 millones que no conducen a nada. Y Hendrik todavía no ha tenido la oportunidad de demostrar en el Madrid si vale esos 75 millones que cuentan los compañeros del Sport o no los vale. Pero de entrada, el recorrido que lleva Hendrik es mucho más halagüeño, más esperanzador para el Real Madrid y brutal que lo que nos contaban de Víctor Roque. ¿Vale? Y a mí me llama mucho la atención que con Víctor Roque no se hablará tanto de los impuestos, tasas de impuestos, en cambio, cuando hablan de Hendrik, el Madrid tiene que pagar fijos variables, más variables, y los impuestos. ¿Como el Barça con Víctor Roque? En fin, juzguen ustedes y saquen sus propias conclusiones, como siempre les digo. En este último vídeo quiero comentarles que ha sido mucha la gente que nos ha escrito indignados con la UEFA. Ayer comentábamos el ranking UEFA y hablábamos de que el Manchester City era el primero y el Real Madrid era el segundo. Y no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Yo entiendo que Ceferin no esté contento con Florentino Pérez porque Florentino quiere hacer una Superliga. Que al final todo se arreglará con Messi y Mantel, lo he dicho muchas veces. Pero algunos decían que mientras estuviera Ceferin, el Madrid no ganaría más Champions. Y en los últimos años lleva ganando unas cuantas. Pero para ser justos, para ser justos, en los últimos tres años, no pongo más años, pongo los últimos tres años, el Real Madrid ha ganado dos Champions y el Manchester City una. Y este año es uno de los que ha ganado el Real Madrid. Por lo tanto, no tengo ni idea del criterio que llevará la UEFA para hacer ese tipo de ranking. Pero lo lógico es que en el ranking de la UEFA, en estos momentos, el Real Madrid tendría que estar en la primera posición. Por eso cuando me dicen, es que estos rankings o los premios de Best, Balón de Oro y cosas de estas, a veces nos deja dudas o ciertas dudas porque en ocasiones no cuadra la lógica con lo que pasa finalmente. Y tienen razón, y tiene razón la gente que lo piensa así. Porque los criterios que utilizan en la UEFA en muchas ocasiones no son de sentido común. Pueden ser respetables, perfectamente, pero no tienen mucho sentido común. El Real Madrid, en estos momentos, en estos precisos momentos, es el mejor club del mundo en todos los sentidos. Por lo tanto, en ese ranking de la UEFA, tendría que estar en primera posición. Y si fuera por títulos, repito, en los últimos tres años, el Real Madrid, dos. Y si nos vamos hasta 2015, ni les cuento. Porque el último título que ha ganado el Barcelona en Champions, precisamente, precisamente, perdón, fue en 2015. Y a partir de ahí, el Madrid ha ganado un montón de Champions. Pero si nos ceñimos a los últimos tres años, dos o uno, a favor del Real Madrid. ¿Qué hace el Manchester City como primero en ese ranking UEFA? No lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. Si esto fuera de la manera que les voy a contar ahora, si el primer puesto fuera del Manchester City y el segundo fuera del Barcelona y estuviéramos en las mismas circunstancias que les estoy contando con lo que está haciendo el Real Madrid o ha hecho el Real Madrid en los últimos años, les diría tres cuartos de lo mismo. No entiendo el criterio que lleva la UEFA en este tipo de rankings.